Que ha marcado una impronta en la provincia, en la Argentina, siempre basado en las profundas convicciones democráticas y en defensa de sus ideas y fundamentalmente en el diálogo. Yo mucho hincapié en el diálogo, un gobernador que cuando nos tocó compartir el ejercicio de la función pública, en mi caso siendo intendente de la ciudad, lo tuvimos presente siempre, pero no solamente yo, sino todos los intendentes, era un hombre que trataba siempre de estar presente y de tender puentes. Intendente, ¿cómo lo toma su familia teniendo en cuenta que su padre justamente fue rival político de De La Sota? Bueno, para nosotros, vuelvo a repetir, un profundo respeto, reconocimiento a De La Sota. Creo que hemos perdido una persona muy importante, los cordobeses y los argentinos, así que tenemos un profundo dolor. ¿Qué le dejó De La Sota? Bueno, básicamente, la posibilidad de entender que la construcción de cualquier situación se hace sobre la base de consensos, sobre la base de tener tendidos los puentes y del diálogo. Sin eso es imposible. Y De La Sota todo el tiempo trabajaba en ese sentido. Gracias, doctor. El intendente Ramón Mestre, en este momento se retira del centro cívico, estaba acompañado por el secretario Marcelo Cosar y también hasta el lugar había llegado con su esposa para acercarse y saludar a los familiares, a la familia de José Manuel De La Sota.